¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado Y todo porque hoy traemos estos scripts El Leno Hub y el Chili Hub Estos son los dos scripts que están funcionando actualmente mucho mejor que otros La verdad, además no tienen clave Por supuesto, no hay nada para robar como una ayuda de asistencia o algo que puedes hacer como antes Como auto-steal, instant-steal, no hay nada que hacer en ese caso Porque miren, todo está parchado literalmente, no funciona nada de eso Pero sí que hay unas maneras en las que puedes robar cómodamente A ver, con el Leno Hub lo que puedes hacer es ir a Mine Ver a los jugadores de esta manera, activando esa opción También puedes ver cuánto se desbloquea la base de todos Y puedes ver dónde están los Brain Roads secretos, ¿vale? Perfecto Vamos a la pestaña de Player Aquí tenemos Super Salto Como ven sí funciona y no te retrocede ni nada, es un salto súper seguro También tenemos Super Velocidad Genial Funciona bastante bien Luego en la pestaña de Teleporte, pues aquí está el menú este para robar Pero recuerden que eso está nerfeado actualmente, como les acabo de decir No hay nada para robar de momento así Lo que ustedes pueden hacer justo en este momento es activarlo de Velocidad de Super Salto Luego agarran un Brain Rod esperando a que el enemigo se descuide y puede salir de su base, ¿no? Y se van a su base tranquilamente saltando También puedes hacer lo mismo con el Silly Hub Pero de una manera muy buena Te toca manualmente, obviamente La opción más fácil es tener el Infinity Jump Salir por acá, irse a los límites del mapa Es como lo más cómodo y fácil para robar Y es por eso que ahora te voy a mostrar cómo conseguir este script O estos scripts Supongamos que este es el script que tú quieres El script de este video Entonces lo que tienes que hacer es ir a los comentarios O a la descripción Vale, vas a presionar este enlace de acá Script Y debería llevarte automáticamente a mi sitio web Como estás viendo, sí me llevo acá directamente Bueno, una vez que están acá, tienen dos métodos para conseguir este script Los dos métodos los voy a enseñar en este momento Vale, vamos a empezar con el primer método Obviamente Presionamos aquí el primer botón Y si te llevo a otra pestaña que no ves Simplemente te devolves de esta manera Mira, presionas acá Y ya te devolves Es así de simple Luego presionas nuevamente ahí Lo mismo Si te llevo a otra pestaña Te vas a devolver de la misma manera Pero rápidamente Ok Bueno, ahora toca desbloquear este script Para eso vamos a completar unas tareas Vamos a presionar el primer botón Y esto debería llevarte automáticamente a mi canal de YouTube Vas a suscribirte Porque ese era el paso Una vez que te hayas suscrito Te vas a devolver a mi sitio web Y como ves Ya se ha completado esta tarea Vamos a presionar el segundo botón Mierda Me está llevando muchas veces a otro sitio web Bueno Simplemente me devuelvo Y a tener un poco de paciencia Ahora sí presiono esto acá Y como ves Te ha llevado un video Entonces vas a darle like a este video Al video que te lleve Luego de darle like Luego de darle like Te vas a devolver de esta manera Genial Ya estás en mi sitio web Bueno Vamos con el último paso Acuérdate de que este paso Era dejar un comentario Por lo cual lo vamos a hacer Vamos a dejar un comentario tipo Buen script Y lo envías Obviamente tú puedes comentar Lo que quieras aquí Pero la gracia es comentar Luego de que comentes Te vas a devolver Genial Como ves Ahora ya está al 100% Bueno Vas a presionar en obtener script Te debería llevar en este momento A lootlabs Obviamente Porque este es el primer método A ver Lo que tienes que hacer acá Es completar una oferta Vas a presionar en la primera oferta Y luego te devuelves Como te enseñé antes De esta manera Mira Así ¿Ves? Ahora mismo aparece Este tiempo que tenemos que esperar Cabe reclicar que a mí me aparece una oferta Pero a ti pueden aparecerte Tres ofertas De igual manera Es lo mismo Las completas de la misma manera Como te acabo de enseñar Ok Como ves Ya se ha desbloqueado el contenido Entonces Vamos a presionar este botón de acá Y como ves Directamente Ya te ha llevado a Pasteblogs Aquí puedes copiar el script directamente Presionando este botón verde Y será copiado automáticamente En tu dispositivo Genial Entonces Ahora vamos con el método 2 Que también es mucho más simple Vas a presionar este segundo botón Perfecto Debería llevarte al link ¿Verdad? Como estás viendo Y aquí lo único que tienes que hacer Es esperar a que te cargue la pestaña Para que te salga un botón Naranja Que es este botón que acaba de aparecer acá Vamos a presionar ese botón A algunos les va a aparecer estas ofertas A otros no A otros solo les va a hacer esperar 10 segundos Pero si te aparecen estas ofertas Vas a presionar aquí En que estás interesado Vas a darle en leer más Bueno en este botón naranja Seguramente te lleve otra pestaña Entonces te vas a devolver de esta manera Presionas acá Y te devuelve simplemente Genial Ahora esperas un poco A que te aparezca Este texto gris Que estás viendo En esta parte de acá abajo Presionas ahí Y como ves Solo tenemos que esperar 10 segundos Pero a veces Hay un error Que te hace esperar 1 hora Cuando te aparece eso Esperar 1 hora Es porque tu método Es el número 1 Vale Sin embargo Si no te hace esperar 1 hora Vas a presionar este botón O le das en open También te llevará a pasteblocks Ya sabes Cuando estás acá Vas a presionar el botón verde Y se copiará automáticamente El script en tu dispositivo Así que eso es todo Vieron que no era tan difícil Conseguir este script O estos scripts Nos vemos en un próximo video En un próximo script Chao chao